Este vídeo está por cocinar, por lo nuestro, en el Codi Xen del Món. Tendrás un descompte en todos los seus productos. Link en la descripción. ¿Qué pasa Xen del Món? ¿Qué pasa Xen del Món? Bienvenidos al Món de Juan y Patrick. ¿Qué pasa Xen del Món? Sí, un día más vos doemos una clase de valencià al canal. Esta ya es la séptima. Y si conoceo el valencià de la escuela, puede ser lo que estoy hablando vos sona un poco extraño. Pero es que estoy hablando del valencià sin catalanismes. Sin forzar la meua pronunciación. Sin incluir palabras de otro idioma. Y aunque parezca muy sorprendente, sin negar que el propio idioma, el valencià, exista. Porque estas clases en vídeo son para enseñar las normas del puig. ¿No sabeu lo que son? No pasa nada, pero así trobaremos un vídeo donde se expliquen un poco. Pero básicamente son las normas de escritura del valencià tradicional. El de casa, el de verdad, el de toda la vida. No el de las escuelas que está catalanizado. Estos vídeos son només un repas de las clases que donen. De las cuales te puedes informar contactándote con nosotros a través de este correo electrónico. Pero si te interesa, hay que aprenderlas en profundidad. Bé, en esta séptima clase, vamos a hablar de la acentuación y la diéresis en valencià. Muy importante para la pronunciación y la formación de diphtongs y híats. L'accent es un signo ortográfico representado por esta cometa, que en el valencià puede ser a huert o tancado. A huert se señala hacia la izquierda y a la derecha. Y se coloca a dalt de algunas vocales tónicas, o sea, las que tienen col de voz en la sílaba tónica. Varía si la palabra es aguda, plana o esdruíxola. Aguda es la que tiene el col de voz en la última sílaba. Plana es la que tiene el col de voz en la penúltima sílaba. Y esdruíxola es la que tiene el col de voz en la penúltima sílaba. O en cualquiera anterior a esta. Las reglas de acentuación en valencià son Agudes, s'accentuen siempre que la palabra acaba en vocal, vocal más S, E, N. Voraz, Castelló, 21... Si no conoces cómo se escriben los números en valencià, pero así puedes encontrar un vídeo donde lo expliquemos. Planes, s'accentuen siempre que la palabra no acaba en vocal, vocal más S, E, N. Arxipiélg, teléfono, homens... Y esdruíxola s'accentuen siempre. Valencia, Història, Contínua... Pero hoy, las palabras monosílabas, que solo tienen una sílaba, no se accentuen nunca. Las, bajas, tres... A no ser que sea un acent diacrítico, que es un tipo de acent que se gasta para diferenciar palabras que se escriben o se pronuncien igual. Por ejemplo, 10 de número y 10 de deidad. O mon, que significa planeta, y mon, que es un possessivo, mon pare. Por eso el mon de Juan y Patri du acent. Si voleu saber más sobre los diacríticos, pues así tenemos un vídeo. También se acentuen los interrogativos y los exclamatios. ¿Qué has dicho? ¿De quién es? ¿Cuánta gente? ¿Cómo me gusta? Excepte quién, 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 quién vols tú. ¿Y cómo se acentúa cada letra? Pues muy fácil. La A siempre du acento a huerto. La E, el pot dur a huerto o tancado. La I, siempre tancado. La O, igual que la E, a huerto o tancado. I la U, siempre tancado. I ahora ve la parte complicada. La diéresis, que son estos dos puntets, tiene la función de señalar la pronunciación de la U o de señalar la presencia de un IAT. Lo contrario, un diphtong. Y en valencià puede ir tanto de la U como de la I llatina. Questions, aigüeral, lingüístic, gratuït, raïm, veïnat... ¡Pero huy! L'accent sempre guanya la diéresis. La paraula VI se deuria d'escriure en diéresis, per a formar-liat. Però com l'accent li guanya, i és una paraula aguda, acaba en vocal, s'escriu en accent VI. En canvi, veïls, s'escriu en diéresis. Ara ve una cosa encara més complicada, per a això l'anem a resumir. Per ser obviliat en les següents paraules, no escriurem diéresis en... infinitiu, gerundi, futur i condicional, dels verbs acabats en air, eir, oir, uir. Agrair, no agrair. La I i la U, raele dels prefixos. Anti, auto, bio, re, gastro, macro i molts més. Reunió, no reunió. En la I i en la U dels sufixos, isme, ista, ible, isant, increïble, no increïble. I els numerals compost que apareixen en la forma 1. 31, no 31. Uf, i això és tot per hoy. Pareix que no, perquè estos vídeos són molt curtets. Però condensar tota esta informació en tan poquet costa molt. Però això us demana que si vos agraden aquestes classes, i ne voleu més i més personalitzades, contacteu amb vosaltres en el correu electrònic de la descripció. Doneu-li like per a que aquesta secció continue, compartiu-lo, subscriviu-vos al canal, activeu la campaneta de les notificacions per a rebre quan puxem vídeo d'aquestes classes i de moltes altres temàtiques. Seguiu-nos en totes les nostres reds socials, que són Facebook i Instagram, i Patreon, on pots, a més, ajudar al canal. Recorda que en el Còdic Gent del Món tens un descontent la tenda de lo nostre, patrocinaora del canal, i on trobareu tots els productes que veu en els nostres vídeos. Adeprem València en normes del Puig, però sobretot... ¡No que baixis del món! ¡No que baixis del món!